Así que, muchas gracias. ¿Dónde está mi asistente? El señor Raúl Vergara, hoy, porque trajo regalos, se fue, fíjense que se fue a la cuchilla a comprar sus bolsitas, así como en la carnicería. Hoy vamos a regalar bolsitas como los carniceros, ya. Así que, damas y caballeros, hoy traemos playeras, traemos, ¿qué más traemos Raúl? Traemos paletas, traemos chamarras también, por ahí se las va a hacer el vanidoso, las chamarras al rato. Hoy nos acompaña nuestro gran amigo, Sonido Vanidoso, y su señora ahí, presente, en esta bonita noche. Un saludo para ellos, para la fresa María que hoy nos acompaña, para toda la gente que hoy nos ha acompañado, nos acompaña la madrina de cerveza también hoy, para Maytiti hoy, que nos está acompañando, cómo no. Y toda la banda, a ver, ¿dónde grita más fuerte la banda? Del lado derecho, el grito chingón. Eso, por ahí échale ese ahí, un kilo de carne asada, ahí. Sí, échale pues, eso. Trajimos ahí, por ahí traen un billetito de a 100 dólares, búscale, por ahí. Así que, damas y caballeros, buenas noches, bienvenidos, la presencia y participación de Sonido Magia, Nueva York. Hoy nos acompaña la señora Chuli, también la madrina de cerveza hoy, gracias, el payasito Cheche, la madrina de pastel, que no trajo el pastel, pero bueno, vamos a empezar a bailar hoy. Mario Mendoza Vamos a bailar, se llama y se titula La Nueva Cumbia, La Nueva Cumbia de la Selva, así que, agárrese una vieja que no sea tan vieja, invítenla a bailar hoy. Estrellas de la cumbia Gallo Éxeles, amor, Gallo, no sea cabrón Gracias al Estad Tengo de Sonido Magia, Nueva York y que venga el sabor ¡Ay, ay, ay! Súbele papirrin Súbele ingeniero Hasta que saquen humo las bocinas, venga ¡Ajá! ¿Qué pasó, carnal? Con el que representas Con el que representas Con el que representas Son por el cinemante El cinemite Chicas de Coración, Globo Cesar Alucard, Yasmín Graciela Toda la banda de La Bella, de Por Vida, hoy con magia, ya nos acompaña la banda carañona, ya nos acompaña la banda de Indianápolis, la edición sonidera Gasper, Henry, Rana, Gordo, y Ovas, para Raúl Vergara, gracias. Hoy nos acompaña la presa manía, vamos a bailar, hoy nos acompaña Rosy, y doña Teresita, la gente de la Trinidad de Pan, Atlixco de las Flores, estamos iniciando gracias a la gente de la Club, del Club Labum, gracias hoy, échale para Taco a los güeros, y feliz aniversario Hugo y Jenny, la gente de Agüeguetita, San Juan, en Patenta, Puebla, Lizúcar de Matamoros, gracias. Ya nos acompaña el lobo, la gente de Conérico, sí señor. Le mandamos a hacer mil camisas, no han llegado, ¿qué pasó? Conérico, aquí nos acompaña la presa manía, y se le dice de lado a lado, de frontera a frontera. Callejeros, herejanes, aquí donde quiera, toda la banda carañona, Indianápolis, Rito, para Sobrino, pelos negros, porro, el caldoso, frijol, babas, solito, pelón, Nene Sejas, hoy con magia Y se más poderosa la familia Tuna, organización Bochomanía El maldito, se mece el vigo Procha, organización Bochomanía Nueva York, organización Bochomanía siempre Siguiendo la huella magia Magia, magia Vamos y vieron solo para la tienda famosa de Chinatla, Puebla Toda la gente de Piazclas, Shalom Records Gracias carnal Dice ya llegaron mis aljados, bienes y seguidores Indianápolis, Chicago Por supuesto Nueva York, magia super rock Super iJoker, Spice, Spooky, toda la familia Flores Inseparables Forever Sacaterco Ayote, Boku Barrio, Fantasma Cardo Brooklyn Ahí nos acompaña la banda de Nickel Walker Esa noche De Chicago, Illinois, Indianápolis Ahora hoy llegamos a Molleros, Unido Magia Es su aniversario Disco Móvil Cyber Esa noche Santa María, Cuesco Mac Ok, damas y caballeros Así estamos iniciando con lo nuevecito